Yo confiaba en ti, y como me pagas, los lujos, un coche, comida, ropa y el apartamento, yo los pagaba. Fue una maldición, caer en tu juego, tú decías que me amabas, pero todo era mentira para saciar tu ego. ¡Ay, de ti me liberé! ¡Ya me liberé! ¡Me puse pa' mí! ¡Llevas adelante, pinta de elegante!